Se llama Popurri, la niña del iPhone para todos ustedes Vénganse a bailar, Paulo S. y su bandeño ¡Ánimo! Y le va el saludo Para mi compita El único guerrero Allá en la montaña del estado ¡Hey! Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te marchaste Huele de sabroso, mija Bien calor, bien calor Ahora ya me buscas, antes de reto me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, antes de reto me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Sobrando unos ojos perros ¿Quién me lo quiere contar? Yo vendo por hechiceros, ¿por qué me han pagado mal? Es que tengo pena, voy a la vía del mar A preguntarle a las olas, si ha visto mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Y toda la noche la paso suspirando por tu amor ¡Era para mí el cariño más bonito que la vida conocí Con tu corazón más grande como el mismo sol El que el día le diera brillo en mi existir Me dejé para ti y apenas resistí a caminar con tu amor Y aquel amor no me dejaba continuar Y morguí mis labios para no llorar Murenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu consciencia se siente mal Murenita cuantos años estaré contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tu brazo me arrancó Yo no entiendo como sucedió Murenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Tres gente que me le quedan Conciencia se sienta más Morenita cuando ayude a estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos Me arrancó Me arrancó